hola amigos en este vídeo se enseña otro método para regalar vehículos especiales aeronaves amigo no es un método 100% que salga la primera pero bueno insistiendo sale y así nos evitamos de hacer bugueo en el casino y demás vale fijaros tenemos que tener el taller de la arena con plazas libres vale con alguna plaza libre y tenemos que tener yo lo voy a hacer con fagios vale aunque puede hacerlo con el ex gracioso si queréis fijaros en cualquier garaje como veis yo ahí tengo fagio en cualquier garaje porque esas fagios vale para trasladar los vehículos que nos hacen muy importante que no haya fagio en el club de motero vale en la en el garaje de moto que no haya ninguna fagio en la sede del club motero que no haya ninguna fagio y tenemos que tener centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento y en su interior pues una fagio pero repito podría hacerlo con el ex gracioso y luego llevando con el mecánico a los vehículos para ir trasladando los proyectos de hace con fagio para que sea masivo y lo veáis lo voy a hacer de las dos maneras llevando al mecánico y con el club de motero solicitando fagio vale necesitamos también a un amigo en este caso nuestro amigo oscar pérez un gran saludito amigo y en la descripción del vídeo tenéis también su canal para que le siga un vistazo vale se suscribáis y demás el amigo tendrá que tener vale tanto el amigo como yo tenemos esto el máximo cerrado accesibilidad cerrado estamos en sesión por invitación y tenemos puntería libre que se pone desde el modo campaña o modo creador el amigo se irá a una actividad de robo de titanes o hará esto abrirá el móvil actividad rápida y solicitará actividad de pulso dardo o lo que sea con amigos en la sesión vale puede hacerlo de esta manera o puede hacerlo y entonces a robo de titanes o sudar la camiseta como queráis mi amigo lo va a hacer a fin abriendo el móvil y solicitando una actividad rápida como veis ahí me llegó arriba en el mini mapa y me preparo aquí para unirme al amigo del grupo de chat de voz de audio tiene que tener un grupo con él vale y me preparo aquí vale aquí me preparo aquí le doy doble botón ps para volver al juego y ahora cogemos un coser de la calle muy importante que en el taller de la arena haya plazas libres vale abrimos el panel táctil nos situamos nos situamos sobre el gps veis yo estoy situado sobre gps y me sitúo aquí donde supuestamente está el punto amarillo para entrar ahora lo que hago es que le doy doble botón ps y muchas veces equivale muchas veces x para unirme al amigo y a la vez aceptar lo de gps aceptar también la alerta de entrar en el taller y todo vale pero como veis no me ha salido vale me ha salido de entrar taller después entonces nada cancelo lo de entrar taller y repito panel táctil doble botón ps vale y muchas veces al x para unirme al amigo muchas veces al x muchas veces al x y como veis no me sale vale me sale ahora pues lo cancelamos vale fiar me sale ahora veis la alerta esta pues la cancelamos vale porque eso tenemos que aceptarlo antes de aceptar la actividad como veis no me ha salido pues nada elegimos otro coche buscamos otro coche muy importante que el amigo siga con lo de actividad de 1 de 2 3 de 4 vale abajo a la derecha o que siga el robo de titanes o sudar la camiseta donde queráis vale mi amigo sigue en la actividad vale sigue con la actividad rienta y fijaros he cambiado de cose aunque creo que no es necesario pero así es como hay ha funcionado a mí cambiando de cose y yo creo que es donde nos situamos en el punto azul abro panel táctil me sitúo sobre gps doble botón ps y muchas veces al x muchas veces al x sin parar muchas veces al x como veis tampoco me ha funcionado vale y cancelamos esto de entrar al taller me alejo un poco aquí abro panel táctil otra vez sitúo el cose más o menos aquí vale socando ahí fijaros y doble botón ps unirse 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 muchas veces al x muchas veces al x muchas veces al x muchas veces al x y nada vale otra vez que no me ha funcionado por eso digo que tenéis que estar insistiendo vale cancelamos lo de entrar al taller otra vez damos para atrás panel táctil abierto me sitúo sobre gps sitúo el cose más o menos aquí doble botón ps unirse 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 muchas veces al x como veis ahora el cose si ha estado entrando habéis visto que el cose está entrando tenemos que aparecer así que aparezca la nube baje y que aparezca el mapa sin en grito vale que aparezca todo un gris le doy al triángulo para bajarme y si apareceríamos si aparecemos otra vez como bugueado que no nos vea dar triángulo y nada nos volvemos a unir al amigo otra vez vale doble botón ps nos unimos muchas veces al x hasta que nos caiga vale hasta que nos tire el amigo ahora lo que tiene que hacer es esto vale el amigo tendrá que abrir el móvil actividad rápida y círculo círculo para salir del móvil y se le cancelará la actividad de 1 de 2 2 de 3 y ahora tenemos que ir a este punto exacto vale a este punto exacto ahí pediremos el centro de operaciones móviles repito amigos tenemos que estar insistiendo vale fijaros que ya no tenemos minimapa ni nada pues el amigo nos acercará allí a este sitio y yo lo que eso es amigo que ha alejado el cose abierto para el táctil lo ha acercado un poquito ahí vale y lo que es el doble botón ps y muchas veces al x muchas veces al x de manera que he aceptado lo del gps he aceptado lo de entrar en el taller y he aceptado las alertas de unirse vale la alerta de la indicación y repito si veis que se cae del mapa le dais al triángulo y no aparecéis no pasa nada amigos doble botón ps y se volvéis a unir al amigo vale y aceptáis todas las alerta y ya le dais al triángulo vale amigos fijaros como dicho esto vamos al punto exacto y ahora ahí pediremos el centro de operaciones móviles me va a traer un vehículo vale y luego lo haré con un aeronave con un helicóptero si os van a pasar una aeronave dejar esa aeronave para que los pase lo último en lo último porque ya que se va a des buguear primero que os pase todos los vehículos vale que es masivo y la aeronave que lo deje para lo último vale ahí mi amigo está pidiendo el vehículo y yo tengo que pedir centro operaciones móviles lo pido de aquí centro operaciones móviles mirando hacia allí para que me lo deje atrás para ver dónde me ha dejado el centro operaciones móviles le doy a botón option abro el mapa y fijaros vale este es el punto exacto donde tenemos que estar amigos y tenemos que estar el camión el centro operaciones móviles ahí veis pues nada vamos a por centros vamos a por el centro de operaciones móviles y lo acercamos a la zona yo voy a situar el centro operacional ahí de manera que tengamos el punto azul de entrar en el camión mi amigo ya ha traído ahí el vehículo veis el insurgent y lo que tengo que hacer voy a hacer lo primero desde desde el mecánico ya que dentro del camión tengo un afagio pues lo voy a hacer es llamar desde el mecánico a un afagio que esté en otro garaje muy importante que no sea de la sede del club entonces voy a llamar al mecánico y voy a pedirle afagio donde lo tenga vale en el garaje donde lo tenga que en este caso de las instalaciones de esta manera estaremos trasladando vale fijaros la afagio de esta manera el vehículo que está en el centro de operaciones móviles se irá a donde está la afagio en este caso como si una afagio se irá a las instalaciones vale fijaros para ver el vehículo que me ha traído ahí está vale arriba del mapa para verlo y me ha situado aquí repito podría hacerlo si queréis con el reaseoso pero yo recomiendo con facios para después hacerlo desde el club de moteros y os van a regalar masivamente vale que tenemos que hacer pues el amigo se monta atrás y el amigo tiene que hacer esto seleccionar un personaje del campaña y quedarse todo el tiempo en la alerta hasta que le avisemos vale entonces el amigo ya está en la alerta y yo lo que hago que me sitúo en el punto azul y le doy flechita derecha vale le doy flechita derecha aceptamos porque el vehículo que está adentro se va a ir en este caso una afagio se va a ir al garaje donde yo he pedido esta afagio vale y se quedará ahí bugueado esperaremos hasta que el amigo se baja automáticamente y le doy para atrás vale le doy para atrás alejamos la moto le decimos a nuestro amigo que ya puede cancelar la alerta vale lo que el amigo se baja automáticamente solo vale el amigo ya puede cancelar la alerta y ahora lo que tengo que hacer es que el amigo se acerque al camión para yo irme el punto azul y que me ponga a entrar solos tenemos que tener preparado a alguien con puntería distinta como veis yo me unido ahí me vuelvo a unir para comprobar si hay puntería distinta y como veis me salta la segunda alerta de la puntería entonces ya sé que esa persona tiene puntería distinta le doy aquí a entrar solo se quedará sin pantalla negra le doy doble botón ps y me uno al amigo que tiene puntería distinta ahí está me uno otra vez vale otra vez y canceló la segunda alerta vale que esta alerta la canceló y como veis aparezco invisible me montó el vehículo que va a pasar y listo ya tenemos el vehículo ahora mi amigo me va a pasar una aeronave voy a recortar el vídeo porque mientras que me trae la aeronave y todo y pediré un afagio del garaje y recordar que en la siguiente que va a pasar el vehículo que está dentro del centro de operaciones móviles se irá al garaje de donde vamos a pedir el afagio ahora así que si os va a pasar alguno especial imaginaros que hay un vehículo especial dentro pues tenéis que pedir un afagio o un LGR aseoso de por ejemplo del club nocturno o de la sala recreativa o de la arena vale para que se vaya al vehículo especial allí porque en otro lado no deja vale si tuviéramos digamos en vez de un influyen si hubiera pasado un vehículo especial vale pues tenemos que pedir la moto o el cose la moto o el LGR aseoso ahora tenemos que pedirlo del taller de la arena por ejemplo o del club de la red de taller de dos de la arena o de lo que sea vale para que el vehículo especial se vaya para allá pero como es una aeronave pues voy a pedir un afagio del mismo garaje donde estaba antes lo voy a meter vale como tengo el insulio ahí dentro el insulio se va a ir se va a ir para el garaje del afagio y luego la aeronave lo solicitaremos y lo tenemos que mandar a la angara ahora lo vaya a ver vale amigo voy a recortar el vídeo y como veis mi amigo me trae la culo ahí un avión sería difícil de aterrizar aquí pero bueno si conseguí aterrizarlo pues ya sabéis fijaros yo voy a pedirlo desde el club de motero me registro como el club de motero y esta vez lo voy a hacer desde el club de motero como yo sé que el afagio está en un garaje de las instalaciones por ejemplo pues simplemente le voy aquí solicitar al afagio y no hay ningún problema me dejará al afagio y hacemos lo mismo me monto el afagio vale fijaros vamos viendo nuestro afagio ahí está me monto el afagio mismo procedimiento ahora el insulio en que está dentro del camión se irá al garaje donde hemos pedido esta afagio vale repito poder pedirlo con el mecánico también como queráis vale depende de dónde me miráis el vehículo ahí seguirá el amigo hará esto otra vez seleccionará un personaje del campaña se quedará ahí todo el tiempo en la alerta vale fijaros me sitúo en el punto azul le doy flechita derecha no pasa nada se queda congelado vale acepto esto vale acepto para que el vehículo se vaya al garaje del afagio y ahí se queda congelado esperamos que del amigo se baje automáticamente ahí se bajó voy para atrás vale alejo el afagio del punto azul le digo al amigo que ya cancele la alerta y que se sitúe detrás del camión y me voy al punto azul le doy entrar solo y se me caga la pantalla negra de carga infinita así le doy doble botón ps de uno amigo sería puntería distinta nos quedamos en la primera alerta y en la primera alerta le damos otra vez doble botón ps nos unimos al mismo vale no vaya a hacer que haya cambiado de puntería fijaros doble botón ps de uno al mismo ahí salió la segunda puntería la canceló y me monto en el helicóptero que le ha traído muchas veces ahora explotaremos o nos matarán no pasa nada o nos dejará sin bubeado fuera no pasa nada si pasa esto pues nos vamos a robo de titanes vale botón opción nos vamos a una actividad y la cancelamos y el centro de operaciones móviles se almacenará y entonces ya apareceremos fuera vale fiar un robo de termismo que por un error no pasa nada volvemos a intentarlo nos vamos a una actividad por ejemplo el robo de titanes o sudar la camiseta de esta manera el centro de operaciones móviles se almacenará automáticamente y al cancelar la actividad ya estaremos fuera vale eso sí ya apareceremos desbugeado aunque no tenga aunque no tengamos minimapas cuando entremos luego en el hangar ya nos desbugearemos y aunque no tengamos minimapas ya no nos puede pasar vehículo tenemos que repetir el truco desde el principio vale y ahora voy a pedir vehículo personal del centro de operaciones móviles vehículo personal solicitar vehículo personal y aunque diga que no tiene vehículo personal es mentira le damos al x y nos dejará el vehículo personal cerca nuestra porque se cree que es un coche vale se cree que es un coche y es un helicóptero vale ahí lo tenéis y como veis ahí está la cula vale ya tengo la cula y lo que hay que hacer ahora es llevarlo al hangar pero para que no os cree espacio vacío desobugeado lo que tenéis que hacer es llenar el hangar de aeronave por ejemplo de buzzard pidiéndolo a pegasus vivís a pegasus buzzard lo metéis y así todo el tiempo vale para no tener que gastar dinero y cuando llevéis este al llegar pues lo reemplazáis por un buzzard de esa manera no os crea espacio vacío una vez que estemos en el hangar le damos flechita de resa y como yo no tengo buzzard ni nada pues se me mete del tirón pero puede crear un espacio vacío pero bueno me da igual recomiendo esto de que lo llenéis de buzzard vale pidiéndolo a pegasus que es gratis y lo reemplacéis vale lo saldrá para reemplazar y lo reemplazar por un buzzard eso sí amigos aunque no tengamos minimapas ya estamos desbogueado vale entonces lo que hacemos es que compramos un asagio en el camión y tendríamos que hacer el truco desde el principio vale ahí está una fase en el camión y ya tendríamos que hacer el truco desde el principio para que nos vuelva a pasar vehículo recordad que para los vehículos es masivo pero para las aeronaves tenemos que traerlo aquí y al traerlo aquí ya nos desbogueamos pero bueno ha sido todo el truco y ya está también tenía el truco anterior del bugueo haciendo el bugueo del amigo en el casino así no tenéis que estar otra vez haciendo el bugueo del principio vale pues nada amigo y eso es todo truco funcionado perfecto y así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis que le den me gusta que activéis el campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que estuvo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos